Música Ok, lo primero que vamos a ver Lo primero que vamos a hacer es preparar nuestra masa Aquí tengo 3 cuartos de libra de harina de trigo Agregué azúcar y sal a mi gusto Como van a ser de sal, le doy un poquito más de carga a la sal que al azúcar Voy a mezclar dos huevitos Agregar a la preparación Los huevos previamente los he lavado, su cáscara Pues esto lo hacemos por higiene, casi siempre lo hacemos en nuestro hogar Y es preferible realizarlo puesto que ustedes saben de que los huevos han sido manipulados por muchas manos Entonces cuando lleguen del supermercado Cojan y tómense la molestia de lavar los huevitos Y después, y guardan las cascaritas que les sirven para manualidades Ahora voy a tomar un globo o un tenedor Y voy a mezclar Mezclo muy bien Primero esta parte con los sólidos Con lo que es todo el sólido Y voy a agregar un poquito de leche Que tengo Si no tienen leche, no hay ninguna necesidad O sea, lo pueden hacer perfectamente con solo agüita Yo le doy leche para que me dé un poquito de crocancia a mi masa Y porque pues así me gusta Sigo mezclando Y voy a empezar de a poco a agregar agua Y voy a ir mezclando La mezcla, la masa me debe de quedar una mezcla No muy líquida, no muy sólida Voy a seguir agregando agua Hasta que llegara la consistencia que desea Así voy con mi masa Se notan grumos Entonces voy a seguir aplicando un poquito más de agua Y sigo mezclando Voy haciendo esta operación de a poco Para que no se me vaya a pasar el punto de mi masa Si se nos llega a pasar o nos llega a quedar muy aguada Podemos agregar un poquitico más de harina de trigo Y rectificamos sabor Probando la masa un poco Para saber si está bien Bien de condimento Y agregarle más sal o azúcar Si es el requerimiento Yo de sal Agrego Esta cantidad Que es una cucharadita Pequeña Es lo que agrego a la masa Y igual cantidad Agrego de azúcar Un poquitico más bajita Sigo mezclando Hasta llegar a la contextura Y que todos estos grumos Se me retengan Ok Así nos queda nuestra masa Más aguadita Que seca Pero pues que nos deje un hilito Tampoco que quede muy líquida Sino con algo de espesor Voy a rectificar Mi sabor Le falta un poquito de sal Voy a agregarle un poquitín Como son saladas Agrego más sal Cuando van a ser dulce La masa queda igual Pero la crepe Tiene que quedar Con más carga de azúcar Entonces le agrego Tres o cuatro cucharaditas De azúcar Y una o media de sal La sal lo que va a hacer Es resaltarme el sabor del azúcar Y para que me quede Para hacer unas crepes dulces O unas crepes de frutas Así nos queda Vuelvo a tomar Para probar mi masa Y ahora si me quedo Con el sabor que deseo Mezclo nuevamente Y dejo reposar De 30 a 40 minutos Ya mi masa ha reposado A veces cuando reposa Tiende a bajarse la masa Y queda una capa Como de líquido transparente No se alarmen No se les ha dañado Sino simplemente vuelve Y se mezcla Y toma esta contextura Se me olvidó grabarles O se me pasó grabarles Este pedazo Ya cuando Cuando me caí en cuenta Ya había metido el mezclador Aparte Ya tengo listo Podemos retirar Nuestro mezclador Y yo siempre me guío Con una cucharita De estas de sopa Para servir sopita Entonces la coloco a un lado Previamente Ya tenemos nuestro sartén Al fuego Voy a acercarle un poco más La cámara Y lo tenemos al fuego Un fuego medio Medio alto Ya está bastante caliente Tengo la hornilla Hace un par de minutos En el fogón Voy a agregar un poquitín De mantequilla Esto simplemente lo hago Al iniciar mi preparación Para que me sea más fácil Desmoldar Desmoldar Mi crepes Aunque mi sartén Es antiadherente Igual le hago este proceso Porque siempre con la primera En mi caso Se me tiende a pegar mucho O a quemar La tortilla Entonces ahora sí Tomo mi medida de mezcla Aquí un poquito Tomo una cucharadita Y la coloco En el centro Y muevo mi sartén Para que me forme Mi tortilla Si le hace falta Agregamos otro poquito Y seguimos moviendo La dejamos un momento Al fuego Y ella Tola Va separando Sus bordes Y se va formando Esta parte Del líquido Se va secando Un poco Cuando ya esté Por el lado contrario O esté La crepe Lista Le damos vuelta Para así formar O asar Todas las crepes Listo chicas Sé que mi tortilla Ya está lista Porque por los bordes Empieza a tomar Un tono acaramelado Y ya fácil Me deja desmoldar Doy la vuelta Y si deseo Puedo dejar Aquí se fue Una cascadita De huevo Se la retiramos Le doy vuelta Y dejo Que se cocine O dore Por el otro lado Si yo deseo Puedo dejarla Un poco más dorada Que esta Para que todas Estas partes Cocinen bien Aquí ya está dorada Ya doró Por ambos lados Miren Ya la puedo retirar Y sigo Agregando Más De mi masa Vuelvo y doy vuelta En mi sartén Hasta que la mezcla Me quede Bien pareja Por todo lado El secreto Es darle Así estas vuelticas Hasta que la Masa termine O ya se vea Que se Está quedando Quieta Dejamos que dore Por este lado Y así seguimos Sucesivamente Con todas las tortillas Hasta terminar Nuestra masa Chau Ok chicas, vamos a proceder a hacer ahora el relleno, entonces en una olla, yo tome esta olla grande porque es bastante relleno el que voy a preparar, entonces aplique unas de 3 a 4 cucharadas soperas de aceite, le voy a agregar 2 o 3 dientes de ajo picados, recuerden tener nuestras manos bien limpias que estamos cocinando y voy a esperar a que se frite un poquito o se frite un poquito, para que vean bien, voy a agregar cebolla cabezona en plumas, que es así cortada y voy a esperar que se ponga, que se gratine o sea se cocine mas no se me vaya a quemar, voy a dejar que caliente bien que se gratine y ya les muestro, cuando ya esta así que esta un poco transparente, voy a agregar mi pechuga que ya la tengo previamente cortada en cubos y sigo mezclando, para que mi pechuga coja el sabor de la cebolla y demás condimentos, en este punto voy a agregar las especias, voy a agregar media cucharadita o una cucharadita, cucharadita según el gusto de cada uno de jengibre en polvo, laurel, media cucharadita, tomillo, media cucharadita también y orégano, estas especias es a gusto, si a usted alguna no le gusta simplemente la suprimimos y dejamos que se cocinen nuestros cuadritos de pollo, sazonado con la cebolla y las demás especias, ya teniendo mi preparación así, tal cual como esta acá, voy a coger y voy a retirar en un platico, tratando de escurrir, pero sin recoger mucho, la sustancia que me ha dejado el pollo, siempre me ha dejado, así puedes hacerlo, si a usted me ha dejado el platico se force ater al ojuuchar de la cebolla y las especias per cuanto pastel, pre khoстроar de la cebolla y coma me esta todo parece que hace 3 곡as de el 0 8.0 , ahora kuntan Elegalmente para alimentar el chorado y estarles Si es necesario agregamos un poquito más de aceite, yo no lo voy a hacer, aquí tengo mis verduras, zanahoria y... perdón, habichuela y zanahoria están al dente, no están totalmente cocinadas y en la parte inferior tengo pimentón rojo cortado en juliana, lo voy a poner a freír un poco, voy a agregar mis raíces chinas, se me estaban oxidando porque las había dejado fuera del agua hace un ratico, mezclamos y acá con la cebolla se me olvidó un paso que es agregarle una tazadita o un tercio de copa de taza de miel, pero esto se lo podemos agregar acá, en este momento y que vaya a ir conservando, agregamos un poquitín más de aceite y mezclamos. Aquí voy a agregar tres tercios de un pocillo de salsa de soya y voy a mezclar y voy a tapar para que las verduras suelten sus aguas normales, más que todo la raíz china, tapo y volvemos. Aquí ya ha empezado a hervir, entonces voy a revolver y ella poco a poco va a soltar sus jugos y va a disminuir un poco su tamaño, la dejo que herva unos 10-15 minutos, destapo y seguimos. Tienes minutos de estar hirviendo, en este punto vamos a agregar nuevamente el pollo que habíamos retirado, mezclamos y volvemos a tapar y dejamos conservar por unos 10-15 minutos, más, mezclamos muy bien, por esto es que necesitaba una olla bastante honda para que me permitiera coger y mezclar vigorosamente todos mis ingredientes, tapamos nuevamente y en 15 minutos. Si a los 10 minutos ustedes ven que su preparación tiene mucha agua, como me pasó a mi en este caso, la van a dejar destapada para que reduzca el fuego, para que reduzca el líquido disculpen y van revolviendo poco a poco, la dejan destapada para que el vapor suba y esto reduzca. Ok, ya ha pasado 10 minutos nuevamente, redujo un poco su agua. Nótese que hasta el momento yo no he agregado sal, porque la salsa soya tiene suficiente sal, lo que voy a agregar es una pasta de condimento, aquí lo conocemos como ricostilla, porque me gusta realzarle el sabor con esta preparación. Con mi mano lo disminuyo lo mejor posible, mezclo, y ya aquí en este punto agrego mi jamón, que lo tengo cortado en trozos o en julianas, de acuerdo a su gusto, y agrego una buena porción de salsa de tomate. Si a usted no le gusta la salsa de tomate, puede agregar pasta de tomate. Mezclo, y dejo que cocine por espacio de unos 10-15 minutos más. Mezclo bien para que quede mi jamón muy bien mezclado, repartido por toda la preparación. Y una vez se haga este proceso, pruebo a ver cómo está mi sazón. Vuelvo y digo, si su gusto es un poquito más salado, puede agregar un poquitico de sal, pero no mucha, porque la salsa soya es bastante salada. Y todos los ingredientes con las especias y el caldo comprimido que agregué, pues hace que la preparación se salga. Ok, ya está listo mi relleno, ya ha reducido lo suficiente. Vamos a rectificar el sabor. Perfecto. Para mi gusto está bien. Si la vamos a hacer unas fritas, yo aquí voy a apartar un poco de relleno, que se infrie, voy a escurrir lo más posible el relleno, lo dejamos en un plato para que se infrie y poder hacer nuestras lumpias fritas. Ok, para hacer nuestra lumpia frita, tenemos ya nuestra tortilla que hemos realizado, que hemos hecho, pero solamente hemos asado por un solo lado, o sea, por este lado. Por este lado vamos a coger, ya tenemos una mezcla de un huevito, está sin sal. Si ustedes quieren agregar es diferente. Aquí, yo junto con la mezcla del huevo por toda esta parte. Y en el centro, ya teniendo mi relleno frío, que no esté humeando, voy a colocar una buena cantidad. Tampoco mucha, sin exagerar. Y voy a empezar a sellar. Voy a hacer el estilo pañal. Aquí, coloco primero este borde, coloco la mezcla de mi huevo, que me va a servir de pegante, cierro, aprisiono un poquito, miren, se queda unido. Acá aplico también mi pegante natural, que es mi huevo. Y cierro en este lado. Hago buena presión para que haga efecto mi huevo. Y ya tengo mi crepe lista para echar a freír. Aquí ya tengo listo mi aceite y voy a retirar o voy a colocar mi crepe a freír. Y limpio, perdón. Voy a dejar que se cocine por un lado, unos tres, cuatro minuticos, y le doy la vuelta. Vamos a darle la vuelta. Vamos con una cucharita. Mi lumpia frita. Entonces, si deseo, puedo dejar que quede más tostadita. Lo dejo más en el fuego. Y así nos queda nuestra crepe frita. O nuestra lumpia. Lo vamos a emplatar. Entonces, ya tenemos nuestra tortilla previamente desinfectado y he lavado muy bien y picado en trocitos, en julianas. Lechuga crepes, lechuga crepes, si a ustedes no les gusta pueden omitir este paso. Esto yo lo hago para hacerle una camita a la crepe o a la lumpia. Ahora, cojo ya de mi relleno que está frío y agrego, pues acá en esta yo sirvo una muy buena cantidad. Y voy a enrollar hasta donde la lumpia me lo permita. Y ya está la forma de presentar mi plato. Retiramos la cascarita del asado que se hizo y ya nos queda así para presentar nuestro plato. Se sirve con un juguito o a las personas que les gusta la gaseosa con gasecito. ¡Suscríbete al canal!